Diga algo acerca del día oficial que acaba de decir, oficial. Estamos, estamos celebrando el día oficial de los bichos forever. Forever and for life. Forever and for life. Ya que como nosotros somos unas personas únicas, impertinentes, especiales, importantes, pues tenemos nuestro propio día, obviamente, no como todos que el 14 se da, nosotros nos damos hasta el 15. ¡Bú! Por eso nos damos el 15 de febrero a nuestro día oficial. A la gami. Y con muchas cositas especiales como dulces puertas retratos, pijamas, alcancías, globos, caritas. Muy dinámico sobre todos. Y más. Como todo comunicó lo vea usted como. Muy importantes, únicas que nadie más puede obtener, como lo que tiene Raúl en su cabecita. Ah, sí, miren. So, hello. Únicamente, la gorra oficial de los puertas de Campeche 2010, que nadie más puede obtener, porque solo la pueden usar los jugadores. Y mi bicho tiene que tener su gorra, porque... ¡Yeah! ¿Quién más que yo le podría conseguir algo? Y bueno, este... Para terminar de celebrar esto, Raúlito se va a ir a trabajar y yo me voy a ir a hablar con la roya bravanda en el mundo. Y bueno, está asentado que todos los años celebraremos el Día de los Bichos Foretos. Eso está padre, se mueve. Algo que yo elabore, obviamente. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? Esto es un portarretrato que tú tienes que dar a la foto. Oye, ella es del mismo tamaño. Y lo vas a meter por aquí. Así. Y listo. Ahí tienes tu foto. Y puedes ponerle muchas fotos. Igual que el mío. Qué casualidad, ¿no? Qué padre. Esa con ganchitos. Bueno, y esto es con corta. Y yo lo hice. Yo lo hice. Y tú. Si yo tengo mis grasas, así como ven. Sí, graciosísimo. Ay, sí. Los chocolates. Los dulces. Lo mejor va a los dulces. Los ridículis. Y un regalo de... Hay que verlo. Mi autógrafo de Gabriel Soto que me regalaron. Lo interesantísimis. Y muchos besos de abrazos. Como me llamo el nombre. Está padre y bris. ¡Fotofolio! Hasta que la promoción... ¿Cómo es original de eso? Te faltó decir un saludo para Raúl Mesh, alias... La Mimosa. ¡Hola, mía, mía! ¿Qué pedo? Sí, es de Ferra. Felipe Ferra, gámonos, señor. Es de Ferra. La tarjeta, enséñala. Está padrísima. La tarjeta está. Un tamaño de... Un tamaño de mi tele. Ay, sí. El verraco. Ya. Sí, el verraco. Los panditas. ¡Panditas! 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 Gracias.